3. Mr. Taro presenta su nuevo producto, Mr. Taro Jaguamon. Está fabricado en aluminio 100%, grado alimenticio. Dos piezas engargoladas o ensambladas. Su agarradera de aluminio fundido. En la parte de abajo, tiene una pastilla de gel encapsulada, que una vez que usted lo congele, prolonga la temperatura del frío. Su tapa es tapa hermética. Mr. Taro Jaguamon sirve para las dos cervezas. La de 1.2, que es la larga, y la de 9.40, que es la que conocemos como Jaguamon. La que sigue. Trae esta pieza que es un medallón. Esta es para darle la altura a la cerveza más pequeña. Lo coloca también en aluminio 100%. Tapa. Mr. Taro Jaguamon sirve para las dos cervezas. Nuestro producto es totalmente artesanal, hecho por manos mexicanas. Ya lo tenemos disponible en todo México y Estados Unidos. Pídalo ya.